Gracias a los compañeros. Representantes de diferentes organizaciones sociales de la provincia participaron en un foro en donde analizaron las siete preguntas de la consulta popular que promueve el gobierno del presidente Lenín Moreno. Horacio Bellettini, organizador de esta iniciativa, da más detalles. Hemos tenido a líderes del sector social, líderes empresariales, líderes gremiales que nos vienen a compartir sus perspectivas de qué significan las preguntas para el desarrollo de Manaví. El foro se denominó Ecuador Decide y el objetivo fue generar espacios que permitan a la ciudadanía conocer las preguntas de la consulta, deliberar y conocer los argumentos a favor y en contra para tomar la mejor decisión, indicó la activista integrante del Grupo Faro. El nombre del foro que nos convoca esta mañana es qué implicaciones tienen las preguntas de la consulta popular y el referéndum para nuestra provincia, para Manaví. Entre los asistentes estuvo Ignacio Navia, analista político y excandidato a la alcaldía de Porto Viejo. Navia se refirió a las ventajas que tendrían los jóvenes de ganar el sí, sobre todo en la pregunta que trata sobre la reelección indefinida. Abre expectativas de que nuevos líderes incursionen en el ámbito político para poder darle alternativas de cambio a la provincia. El encuentro fue organizado por el Grupo Faro, una organización de acción e investigación social y se realizó en el auditorio de la Coordinación Zonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social en Porto Viejo.